Soy fiel a mi concierto y a la vez O dos que se les iba a acabar el contrato muy pronto No en un partido, sino en dos Pero nada, aquí como veis me toca contra un rival que tiene 720 de valoración O sea, un equipo ya bastante formado No como el mío, pero bueno, ya sabes que no hay que tenerle miedo a ningún enemigo A ningún rival Solo hay que intentar jugar y jugar y jugar Para intentar deshacernos de los jugadores por defecto cuanto antes A ver Michael Leite fuera, se viene Deulofeu Aubameyang está en rojo, así que se viene por Klosneri Y lo demás El portero Sí, se viene por el titular En Valle para afuera Se viene No lo sé A ver Judaleski Sí, vale Se va por ahí, vamos a intentar acabar el contrato cuanto antes Y Braintoraban Para el medio centro Sí Y aquí a ver cuántos jugadores me sobran Radigo El único Radigo Que va a jugar en vez de Alwick Miren Miren No sé cómo se pronuncia ese nombre Para afuera también Y ya está Todo lo demás está bien Vamos a ver qué tal nos va este partido Ya os lo digo He intentado jugar lo máximo posible que he podido a esta Liga Master Online Pero no he conseguido acabar tantos contratos como quería Estamos a día martes Día 2 de abril Y en teoría hoy Se acaba el ranking de rivales Para cualquiera que esté jugando O por lo menos en la versión europea Y en teoría nosotros ya a partir de hoy O a partir de mañana supongo Ya entraríamos en nuestro primer ranking de rivales Así que vendría bastante bien Empezar a jugar ya en serio Porque nos va a tocar Como ya sabéis En el ranking de rivales Siempre nos tocan equipos más o menos parecidos Yo al principio Cuando estaba con mi otra Liga Master Online En el ranking de rivales Sí que quedaba más o menos entre los primeros Pero luego ya conforme vas avanzando Tienes un mejor equipo Te tocan equipos rivales Nunca mejor dicho En el ranking de rivales Bastante fuertes Así que Es muy difícil Sobre todo quedar entre los 16 primeros Pero mira Yo lo intentaré Primera jugada de ataque de mi rival Si viene a Aubameyang Nada Cortamos con Kudalensky Ahí, ahí De puta madre Vamos a Anitta La sacamos La sacamos Anitta Vamos a ver si Aubameyang Tira el desmarque Perfecto Perfecto a Aubameyang Aguantando la posición Y tirando el desmarque Vamos a dar revento Pero pilla a Castollis Castollis se quedó quieto Y la bola le pasó por al lado Vamos Anitta Vamos Negli Vamos Telofeu A ver, a ver, a ver Vamos Telofeu Vete, vete, vete 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 Vamos a dar revento Vale, ahí me hicieron falta No la pitaron Ahí me hicieron falta Y no la pitaron No pasa nada Esperamos por aquí Vamos Telofeu Vamos Anitta Vamos Anitta Sala a bailar No Vamos a aguantar por aquí Vamos Radigo Se viene Castollis Mi rival tiene a Castollis por ahí Tiene buenos jugadores Pero no sé cómo aguanta a Castollis Aún seguro que lo habrá renovado O apenas habrá jugado Porque no es normal Vamos Telofeu Vamos a dar revento Vamos Castollis Tú solo Tú solo Castollis Tú solo Castollis Vamos No La tiraste para afuera Pero ¿Cómo puede ser posible Que la haya tirado para afuera? Enorme Toramán Vamos a Guameyang No No fuera de juego No fuera de juego Perfecto Vamos a dar revento Vamos a dar revento Ahora sí Ahora sí Vamos Primer gol Buen desmarque de dar revento Pasa el hueco Desde los tres cuartos de campo Con Castollis Perfecto todo Perfecto el pase Perfecto el desmarque Y perfecta la definición Poniéndose la baja al portero Haciendo imposible La estirada Nos adelantamos en el marcador Recupera de lo feo De momento todo pinta bien Todo pinta bien para que esta semana En el siguiente capítulo Fuera de juego Ahora sí Fuera de juego Bastante claro Lo vi yo Bastante claro Porque mira Justo ahí Mi defensa Se adelanta un poquito Justo para dejar al rival En fuera de juego Vamos Segunda parte Segunda parte Mi rival no ha hecho cambios Creo O sí Se ha venido En Liogeu O no sé No sé cómo se pronuncia Perdonadme por eso Ya me entendéis Uno de los jugadores Por defecto De esta Liga Master Vamos a dar Renven Vamos a dar Renven Uy a puntito de hacer Una falta tonta Con dar Renven Justo cuando intentaba Darle los tres círculos Para centrar Raza Y a puntito de hacer Una falta tonta Que hubiese costado Como mínimo una amarilla Para afuera Para afuera Para afuera Perfecto Vamos a ver lo feo Aguanta la pelota Bien No 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 Enorme Perfecto Vamos a dar Renven Vamos a dar Renven Vamos a dar Renven Vamos a dar Renven De puta madre Golazo Golazo otra vez Perfecto Como el de antes Esta vez lo único Que cambió Fue el El asistente El que le dio el pase Antes fue Castolis Que le metió Un pase perfecto Ahora fue A Aubameyang Buena jugada Vale aquí Había fuera de juego Si le metía el pase Buena jugada Desmarque Perfecto Pase En el momento Perfecto Para que no caiga Fuera de juego Y otra vez Darrenven Que no perdona No perdona Se viene el tercero A ver Darrenven Vas a caer En fuera de juego Vale no Me hicieron falta Antes que no la pitan Bien Bien El portero Esas son tan fáciles Que estos porteros Son tan malos Que no consiguen Dispararlas Por favor Por favor Vamos Toramanga Aquí hay que defender Aquí hay que defender Porque Llorente es un tipo Bastante alto Bastante fuerte Que va seguro Va a intentar rematar Hacer la típica jugada De la trampa Del saque de esquina Y algún día Ya os explicaré Por qué es trampa Y no me gusta Hacer esto Porque ya os digo El rival O la gente que lo hace Sabe Sabe dónde está la trampa Y yo también la descubrí Y ya os digo Que no No me gusta mucho Pero bueno Hay gente que la utiliza Y Es peor Es peor Que utilicen Otros tipos De De chetos Por llamarlo de alguna manera De bugs En este juego Pero ya os digo Eso para mí Es un fallo Bastante Bastante malo También del juego Pero hay cosas peores Vamos Toramanga Recuperamos Anita A Aubameyang Nos vamos Sí Vale A puntito dejar A Anita O no A Castoris Solo A puntito Vamos Diamantidi Vamos a quitársela Enorme Negli Enorme Negli Partidazo de Negli Otra vez Darren Ben Otra vez Darren Ben Otra vez Darren Ben Enorme Solo puedo definir En una palabra Este gol Enorme Y el partido De Darren Ben Hard Trick De Darren Ben Increíble Increíble No se puede decir más Ya Vamos Vamos a ir resumiendo Lo que ha sido el partido Partido Con un rival Con mejor equipo Yo intentando jugar Como casi siempre Mi rival No ha sabido defenderse Hard Trick De Darren Ben Y poquito más Mi rival No ha atacado Prácticamente nada Yo Las pocas que he tenido Las he sabido aprovechar Podría haber acabado Incluso Más amplio El mercador Pero no ha sido así Así que nada Nos llevamos El dinero Nos llevamos también En la victoria Y nada Vamos a buscar Un segundo rival A ver si seguimos Teniendo la misma suerte De este partido Ya habéis visto Que nos jugamos Un partido especial De un millón y medio Nada más y nada menos Que un millón y medio Contré un equipo Que tiene arriba Al señor Love Y al señor Petor Benoff O sea Velocidad pura Voy a ver la alineación Espero que no me reviente Al botón mágico Bueno No lo sé No lo sé Si me reventará No Pero vamos a intentar jugar Se ha acabado el contrato De algunos jugadores No lo he dicho Pero mira Ahí están Dos jugadores sin contrato En el siguiente vídeo Veréis como Los despido E intentaré fichar Pues Algunos de los jugadores Que vosotros Me habéis recomendado Porque ya os digo Esto va A ser Un 30% Mis fichajes O mis Creencias En algunos jugadores Y un 70% Vuestras recomendaciones Porque ya os digo Será Esta Liga Master Online Creada desde cero Con vuestras Recomendaciones Y vuestras experiencias También A ver Bent Bueno mira Bent Dos partidos en forma Increíble Toybone Nada Toybone no va a jugar ahí Pero ni de coña O sea Ni de coña va a jugar ahí Y el otro día Me encontré un lugar Que tenía Toybone Jugando de medio centro También Pero no Yo digo Yo creo que es un desperdicio A ver Ebrahim Toramán Que se venga Alwik No no Alwik Se venga Alwik Y nada Me parece que ya está todo Voy a meter un par de marcajes Sobre todo A Petorbeno Y ya está Lo demás Que se quede así Vamos a ver Vamos a ver si seguimos Con la misma suerte De antes Mi rival Tiene a un equipo Que se llama Book Rose Y lo he dicho Puede que estemos en racha Puede que no Pero si ganamos este partido Nos llevamos un millón y medio Y no estaría nada mal Vamos 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 Saca a mi rival Saca a Love Para Petorbenov Empieza partido Partido especial Creo que es el tercer partido especial Que juego con este equipo He ganado uno Empate otro Que no estuvo nada mal empatar Porque así no se lleva la pelota Ni mi rival Ni me la llevo yo Se viene el off Se viene el off Y se viene el primer gol Se viene el primer gol Alwik Alwik Que no supo defender Y mira La jugada nace Ahí En la banda Anita estuvo bastante lento Pero mira No pasa nada Es 1-0 Podemos recuperarnos Tranquilamente Así que vámonos Vámonos Mira, mira, mira Solo Solo Michael Leite Solo Michael Leite Vamos, Bent Vamos, Castorys Joder Ni uno ni otro Ni uno ni otro Llegaron ahí Pégale a Roberge Pégale a Roberge Nada Jodido, eh Roberge O Roberge O Roberge No sé cómo se dice Pero nada Muy mal tiro No sé si es diestro O es zurdo Pero no pasa nada Al menos lo intentamos Segundo intento Segunda llegada Partido que me gusta Por la intensidad Porque viene y va Viene y va Viene y va el rival Mira, mira, mira Solo Darren Ben Solo Vamos Castorys Se la comió Se la comió Castorys vamos Ahora sí que no fallas Castorys Ahora sí que no fallas Castorys Y se viene el empate Enorme jugada De Michael Leite Que se la pasa Darren Ben Darren Ben Consigue dejar Con el pase Al pie Solo A Castorys Y Castorys Que esta vez Sí, no como antes No falla No falla Y empatamos Aparte Ey, joder En valle Joder En valle Está solo Está solo Está solo Petorbenov Mira que puse el marcaje A Petorbenov Y han dejado Solo al tipo Que está Con un marcaje Individual No lo entiendo No lo entiendo Pero no pasa nada Otra vez Mal defendido Vamos Michael Vamos Michael Leite Que por aquí Creamos peligro Pero de sobra Ey Si me iba de Richard Harty Me parecía que Creado mucho peligro Bien Bien Alwick Bien Alwick Enorme Me gusta esa jugada Me gusta esa jugada Porque justo Le hice la falta Cuando estaba a punto De meter el pase Le hice la falta Justo en el momento clave No es una falta Que pueda lesionar Al jugador Es una falta Simplemente táctica Sin más No pasa nada Lo bueno es que Seguimos a un gol De empatarle Y a dos goles De llevarnos el partido Pero Dominamos el partido O al menos Eso es lo que intento Enorme vent Enorme vent Tirando el desmarque Enorme vent Tirando el desmarque Bien Perfecto Perfecto Darren Bent Perfecto Darren Bent Y se viene El empate a dos Se viene El empate a dos Perfecto Perfecto Vámonos Seguimos Seguimos igual Hay que intentar Defendernos Con uñas siguientes Y intentar Ya os digo Aquí En este lado En el lado de aquí abajo Justo donde está el radar Antes me di cuenta Porque miré el radar Y estaba Michael Leite O otro de mis jugadores Porque como veis Son los puntitos rojos Los míos Estaba solísimo O sea Y no me di cuenta Así que ahora En cuanto tenga la pelota Por el otro lado Intentaré meter un pase Lo más rápido posible A este lado Porque Aquí no hay nadie O sea Cancelamos el pase Y se acaba la pelota jugada Bien 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 Mierda Me equivoqué Me equivoqué Porque la intenté jugar rápido Vamos Michael Leite No hay fuera de juego No No hay fuera de juego Michael Leite está en rojo O sea Hay que aprovecharlo Pero vamos Vamos No remató nadie No remató nadie Me metí hasta la cocina Enorme Enorme Radigo Vamos Vamos Nada Perfecto Me la regaló Y otra vez Me la regala Hay que aprovechar Esos regalitos Vamos Anitta Vamos Anitta Vamos Anitta Vamos Anitta Que no salga Que no salga Perfecto Perfecto Castoris Acábala tú Acábala tú Perfecto Jugador Pedazo de jugada Que me acaba de salir Así 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 Castoris Así Que se escuche Que celebre el gol Que celebre el gol También que lo escucho Porque mira que jugadita Me acaba de salir por aquí Klosneri Se la deja Para Anitta Que recorre la banda Como un verdadero lateral Más que un lateral Un carrilero Y se la pone A la cabeza Para que Castoris Reviente la jugada Y reviente el partido Remontándolo 3 a 2 De momento Perfecto Hasta que no meta Uno o dos más No me cansaré Desmárcate Da Renvent Desmárcate Da Renvent Da Renvent Más fuerte Más fuerte Más fuerte Por favor Se la come Se la come No Perfecto Radigo La intenté dejar Para hacer segunda jugada Toma pase Se viene Petorbenov Se viene Petorfeov Mi defensa se la ha comido Vamos portero Vamos portero Sálvamela No Mierda Empate de rival Triangulazo Desde ahí Lo acabáis de ver Nada No pasa nada 3 a 3 Justo a la jugada Donde yo podía haber matado El partido con el 4 a 2 Vino lo peor El empate a 3 Pero nada Sigo teniendo el partido En mis manos Mira Como ahí tenía el pase Al hueco Hacia Wagnerloff Y no pude dárselo Ah que no era Pues nada Seguimos igual Yo pensaba que era Fuera de juego Vamos con los Neri Vamos con los Neri Que no me has hecho nada En esta segunda parte Ey Pero Que cabrón Que cabrón Bien Bien Árbitro Me gusta Me gusta Cuando el árbitro No hay duda Y es que todas las faltas Por detrás Si no se toca bola Es roja Todas Todas las faltas Por detrás Son rojas Que la saque Clos Neri A ver si conseguimos Matar el partido Mira voy a hacer Una jugada clásica Por aquí Se la pasamos A este Clos Neri Uff A puntito A puntito Porque sé que tengo Sigo teniendo partido En mis manos Aunque vayamos Empate Vamos con los Neri Vamos con los Neri Que aquí en la banda No hay nadie Vamos Toiboden Vamos Toiboden Uff Es que ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Una jugada? ¿Una mala suerte? ¿Una maldición? Porque dos veces al palo Dos veces al palo No se te va en valle No se te va Wagnerloff No se te va Wagnerloff No se te va Wagnerloff Para afuera Bien Jódete 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 Si no entra la mía No va a entrar la tuya Enorme en valle Enorme No Pero no se la regales No se la regales Que no se la merece O sea la pelota Él no se la merece Anita Perfecto Toiboden Desmárcate Uff Enorme en valle Enorme en valle Deja la última Deja la última Mierda de árbitro En la primera parte Dejó que mi rival Atacara Que sacara de banda Hasta tres veces seguidas Hasta que yo recuperé la pelota No pito Pero mira La tuvimos con Toibonen Luego él la tuvo con Wagnerloff Después de un triangulazo Pero no pasa nada Partido Otro de los partidos especiales Que los empato Pero bueno Mejor empatarlo Antes que mi rival Se lleve el dinero Y que refuerce En su equipo Y yo no el mío Y nada Excelente partido Estuvo a puntito De meterla con A puntito De meterla Con Toibonen Que la priena Que tocó La mandó al palo Dos veces seguidas Y nada Espero que te haya gustado Este segundo partido En el siguiente Intentaré realizar Algún fichaje Porque ya tengo Por ahí a dos Que se van Y tengo yo creo Que dinero suficiente Como para fichar A tres o cuatro más Así que nada Para cualquier duda De los comentarios Y recomendaciones Recuerda que en el siguiente Ficharé Y nos vemos En el siguiente Nunca mejor